La celebración de hoy es muy normal, es un cambio de reina saliente a reina entrante, pero claro, esto se celebra todos los años. Es un acto que para nosotros es especial, el cambio de reina, porque además se hace en el día de Santa Agueda, que es el día de las mujeres, las téticas de las mujeres y todas esas cosas. Llevaré mi pasado, mi porvenir viviré, lo defenderé. Fue contenta, pero un poco nerviosa, que ha pasado un rato, pero bueno, muy contenta. Ahora que ya ha pasado los nervios, está muy bien. Bueno, pues ha sido un año genial, después de haber sido reina del pueblo casi hace 50 años, 50 años después, reina de las personas más chulas, que son las mayores. Sí, espero disfrutar el año que se presente bien. Y ha sido genial, o sea, ha sido un año inolvidable para vivirlo, para estarlo, para disfrutarlo, bueno, sin palabras. Un año lleno de cariño, lleno de todo. Con la fuerza que siento en mí, un sueño que no morirá ya. Han venido todos, los habéis visto, todos han venido. Han venido a ese acto tan bonito que es el acto de que salga una reina y que entre otras. Y ahora, pasar un año con ella, pues siempre, esta señora, pues claro, no es como la saliente. Tiene más años, pero trataremos de llevarla con todo el cariño del mundo. Pues mira, cuando eres reina de joven, te lo pasas bien, estás genial, es fiesta. Ahora lo vives de otra manera, lo vives con una tranquilidad, con un saber estar, con un disfrute, con una tranquilidad. Lo vives de otra manera, lo vives más, sinceramente, lo vives más ahora. Para mí ha sido de diez. De este rosas del hogar, sois dos rosas muy bonitas. De este rosas del hogar, a tantos orden seamos, salud y felicidad. Salud y felicidad, lector rosas muy bonitas.